Mientras agentes de la sección de tránsito terrestre de Morazán realizaban patrullajes sobre la carretera longitudinal del norte a la altura de Aguasarca, fueron alertados sobre un accidente de tránsito sobre la antes mencionada arteria vial. Un menor de edad conducía un camión liviano en el que transportaban arena junto a un adulto. El primero de estos perdió el control, lo que provocó que el camión volcara cayendo sobre don Vidal Gómez, un anciano de 80 años de edad que en ese momento transitaba por la zona. Sí, aquí estamos ante una imprudencia de los propietarios del camión que vemos acá volcado, que le ceden el volante a un menor de 13 años. Este menor viene a una velocidad inadecuada, sale de la curva que tenemos a 100 metros del lugar del accidente, pierde el control del vehículo, se sale a la cuneta, razón por la cual comienza a volcar y en lo que se viene desplazando en los vuelcos venía un señor de 80 años caminando a ríe calle y lo logra agarrar, lo atropella y le genera lesiones. Este señor ha sido trasladado a la unidad médica de Ocicalas, donde me han informado de que va a ser llevado a la brevedad a San Miguel por la gravedad de las lesiones que él lleva. Cabe mencionar que el menor de 13 años de edad fue detenido por el delito de lesiones culposas, por lo que deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente. Subsidiariamente, civilmente, obviamente van a tener una responsabilidad con los familiares o con el señor lesionado. Penalmente, el menor ya por tener 13 años, ya la ley lo contempla como sujeto a entrar procesalmente a los procesos correspondientes. En ese sentido, lo vamos a poner juntamente con el vehículo a la orden de la Fiscalía con base a la ley penal juvenil por el delito de lesiones culposas. Por otra parte, un atestigo del fatal accidente relata cómo sucedieron los hechos. Yo venía de allá de la montaña, ¿verdad? Y venía a ver a mi mamá y cuando vi de yo que el carro se salió y pegó al atio aquel palo y el señor se hizo a la cuneta. Él creyó que el carro iba a caer al otro carril, pero cayó donde estaba él y el carro cayó encima de él y la cabina del carro le cayó en la parte de la pierna y en esta parte aquí del brazo. El jefe de la sección de tránsito terrestre de Morazán hizo un llamado en general a tanto conductores como practicantes. Definitivamente tanto a adultos como a menores, pero el menor pues es responsabilidad del adulto que se lo cede, pero sí hacerle un llamado a la población que ya tome en serio las medidas de precaución para evitar accidentes de tránsito. Es de hacer conciencia, de concientizarse, tanto el adulto que maneja como el que le cede un volante a un menor, como en este caso. Eviten ese tipo de circunstancias, sean responsables al manejar, sean conscientes que un accidente de tránsito se lleva a vidas humanas más allá de los daños materiales y no es posible seguir lamentando cada día más accidentes de tránsito cuando se hace tanto llamado y atención. De acuerdo con el Gubernamental Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del 2022 se han registrado un total de 10.037 accidentes que han dejado a 5.931 lesionados y 794 muertos, en comparación con el 2021. Estos datos marcan una caída del 11,1% en los accidentes y del 4,5% en la cifra de lesionados, mientras que el número de fallecidos se ha elevado un 2,7%. Con imágenes de Luis González, este fue un reporte de Enrique Hernández para Noticiero Telemás.